Bocasucia, liberando palabras. Por el aborto legal, seguro y gratuito. De auto percibida. Construcción colectiva que venimos haciendo. Decidamos libremente sobre nuestros cuerpos. Travestismo. ¿Qué tenemos? ¿Derecho? La diversidad. No me identifico ni como hombre ni como mujer. Gay. Genital. Enigualdad. Soy una persona intersexual. Ser travesti es lo mejor que me pasó en la vida. Bocasucia. Liberando palabras. ¿Qué? ¿Qué? Con la conducción de Nadia Pesina. Y la participación de Romina Toranzos y Damián Martínez. Una realización de integrantes del programa de géneros y sexualidades de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Muy buenas tardes. Estamos en otro programa de Bocasucia. Ya llegó el último lunes de agosto. No sé cuánto tiempo. Pasaron 30 días, efectivamente. 28, para ser más precisa. Pero se hizo bastante largo agosto. Y tuvimos un poco pausadas las presentaciones de Bocasucia porque tuvimos un par de desperiados en el medio. Me queda, decía la otra vez, no me queda otra que saludarles, pero los saludo con mucho, mucho cariño y mucha emoción. Romina Toranzos y Damián Martínez me están acompañando. ¿Cómo están, chiques? Hola, Nadia. Buenas tardes. Bueno, iba a decir buenos días. Me quedé pensando en lo que decías, ¿no? No me queda otra que saludarlos. Nada. Ya nos habíamos saludado y siempre con buena onda. Menos mal que no me queda otra porque no podría ser este programa sin ustedes. Y sin Damián tampoco. ¿Cómo estás, Damián? Hola, Nadia. Hola, Romina. Hola a oyentes, lectores y lectoras de nuestro programa, de nuestro espacio y de nuestra cotidianidad todos los lunes. Y también los sábados al mediodía cuando aparece la repetición de este programa los sábados a las 12. Podríamos decir también que hay espectadores porque recomendamos obras de teatro, recomendamos algunas pelis también para ver. Porque justamente para hablar de géneros y sexualidades no basta esta horita que tenemos de radio, sino que también tenemos que seguir leyendo y espectando las diferentes formas artísticas y formas académicas también. Y además los espectadores que ven nuestro programa o fragmentos de nuestro programa en YouTube, en el canal de la radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Podríamos decir que son aquellos también los que nos ven o nos escuchan, mejor dicho, los sábados en las repeticiones a las 12 del mediodía se están dando las repeticiones de Boca Sucia. Y saben que si se quieren comunicar con nosotras, ¿a dónde lo pueden hacer, Romy? Al 4261.30. Ese es el teléfono de la radio de la UNTDF o en las redes sociales nos pueden encontrar como... Arroba Radio UNTDF en Twitter, en Facebook también estamos. Y si quieren escucharnos en vivo, no tienen más que entrar a www.untdf.edu.ar barra radio en vivo. Hoy sé que nos están escuchando varias personas que no son habitué, así que les mandamos un cariño muy grande a ellas y a quienes nos vienen siguiendo ya desde el primer programa. Tengo que decir que es el programa número 9 de Boca Sucia. Más que contentas y contentos de estar acá porque la verdad es que es un placer poder hablar de estos temas en la radio. Hoy vamos a retomar un poquito un tema que venimos trabajando que tiene que ver con el día del niño, de la niña, de la niñez diría yo. Me gustaría que se llame el día de la niñez o el día de la infancia más que el día del niño, que sabemos que esos sesgos de generalizaciones tienen implícito el masculino como... Como el único niño, ¿no? Claro, como lo que corresponde, ¿no? Siendo que hay hasta incluso, y siempre lo ha habido, infancias que no pertenecen a ninguno de los géneros binarios, es decir, infancias trans, infancias que están recorriendo. Están quizás reconociéndose como individuos de diferente género que el asignado va a nacer. Pero volviendo un poco a la idea del día de la niñez, como le voy a decir de acá en adelante, quiero felicitar a las y los compañeros de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego que han hecho una jornada maravillosa el día sábado, con donde compartimos juegos y un momento muy hermoso con infantes de muchas edades. También fuimos partícipes de lo que fue la sección de Hablemos Teatro Niñes. Sí, mucha gente el sábado en la universidad. La verdad que era hermoso ver tantos niños y niñas. Sí, 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 yo estuve, estuve y bueno, Hablemos Teatro era el encuentro de niños. La verdad que una convocatoria importante, muchos, muchos niños, casi que no entrábamos todos en ese espacio. De hecho, no, no entrábamos, hubo gente que quedó afuera. Entraron los niños y las niñas. Los niños entraron, los que quedamos afuera fuimos algunos adultos. Felicitaciones entonces también a los grupos de teatro de Anit Sosa y Paola Moreno, que nos impactaron con las piezas teatrales, las improvisaciones, y la buena onda que trajeron esos pequeños cuerpitos a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Así que hoy, un poco como para terminar con esto que fue el mes de la niñez, vamos a hablar de niñez y género. Boca sucia, ya no hay problemas, ahora son desafíos. Bueno, como decíamos recién, vamos a trabajar hoy el tema de niñez y género. Un poco hemos estado hablando respecto a esto cuando pensamos al género como una cuestión, o como el género como una construcción social, ¿no? También lo recuperamos en el programa que trabajamos sobre educación y género y los impactos de la escuela en la construcción de las subjetividades, de las individualidades, de cómo nos vamos formando como personas y como personas con género a lo largo de nuestra vida, también influenciadas por el colegio. Lo interesante de pensar la niñez y el género es reconocer que, incluso ya lo hemos dicho, que desde que nacemos somos personas generadas. Incluso antes de nacer, somos personas a las cuales se les asigna un género, a las cuales se les asigna un nombre. Y esto, lo interesante es reconocer que no acaba en el momento de que la persona nace, sino que esto se va construyendo a lo largo de toda la vida. Esto se ve claramente expuesto en lo que fue la promulgación, o lo que es, mejor dicho, la promulgación de la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Por qué digo esto y por qué lo asocio también con el tema de la niñez? Porque hablar de género no es solamente hablar de la construcción de cada persona como mujer o como varón, sino también hablar de la sexualidad. La sexualidad es algo súper interesante y algo como medio tabú. No sé si muchas de nosotras hemos tenido la posibilidad de hablar de sexualidad libremente y sin pensar que esto nos va a traer consecuencias como negativas, como muchas veces se piensa la promiscuidad como algo negativo, o la iniciación temprana de la sexualidad, o de las prácticas sexuales, mejor dicho. Es importante reconocer la vinculación entre niñez y sexualidad. ¿Por qué? Porque podemos pensarnos como seres no sexuados. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podemos considerar que los niños y las niñas no tienen sexualidad? No sé qué les parece, Dami y Romy. Es una de las grandes preguntas que a medias uno puede ir viendo cuál es la respuesta que se da a través de la educación, a través del sistema educativo, a través de las leyes, a través del, bueno, desde mi lugar, desde las publicaciones que llegan a los niños, ¿no? Uno puede encontrar algunas de esas respuestas o esas dudas que van surgiendo y que van cambiando a lo largo del tiempo. Romy, ¿qué pensás vos? No, pienso en esto que nombrabas al principio, ¿no? El papel que empieza a desempeñar en las escuelas esta ley de educación sexual integral y cómo estos temas que antes eran justamente tabú, ¿no? Completo tabú, empiezan a tratarse y a discutirse al interior de las aulas y cómo se ve muchas veces la oposición, ¿no? La queja por parte de muchos de los padres que, sin saber que esto implica o hay detrás de todo esto, de este tema que se pone sobre tablas, hay una ley, ¿no? Que ampara el permiso de los docentes a hablar de estas temáticas. Bueno, la queja de los padres, ¿no? ¿Y qué les están enseñando a nuestros hijos, no? ¿Qué concepciones hay detrás de eso para tratar de impedir que a sus hijos, a los oídos de sus hijos, lleguen este tipo de conocimientos, este tipo de saberes, ¿no? Que empiezan a circular. Lo que me interesa quizás de este programa es pensar la educación sexual integral más allá del colegio. Llamémosle de otra manera. Hablemos de sexualidad. Como decimos, hablemos teatro, como dijeron hablemos teatro, hablemos de sexualidad. ¿Y qué implica la sexualidad en la formación de una persona, no? Desde las infancias, y por qué lo traigo a la vinculación con las infancias. Desde las infancias nos enseñan a querer a las personas, ¿no? A la mamá, al papá, a los hermanitos. Tratar de no pelearnos con los hermanitos o con las hermanitas. Y querer a una persona también es parte de la sexualidad. La Organización Mundial de la Salud, que también tiende a patologizarse, o tiende a pensarse la sexualidad con lo biológico, con lo de la salud. Sin embargo, esta organización propone una definición de sexualidad muy interesante que tiene que ver con la interacción de los factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales que participan o que lleva a cabo una persona. Dice, en resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Parece una definición de la UNESCO más que de la Organización Mundial de la Salud, pero así expresa que se define la sexualidad. Entonces, me parece importante reconocer cómo la sexualidad no debe ser un tema tabú, no debe ser algo que debamos esconder de los niños y de las niñas. Un poco traigo a colación este tema porque fue impactante, si bien recorro espacios o no tan asiguamente, pero soy partícipe de espacios donde se relacionan niños y niñas de temprana edad, de corta edad, y además de que me gusta escuchar las historias que me traen las otras personas sobre la niñez, me parece muy tierno, muy, como quizás, no diría natural porque no me parece la palabra natural, pero sí muy esencial, espontáneo, las relaciones que tienen las niñas y los niños entre ellos, y cómo a lo largo de que pasa el tiempo esto de alguna manera se va permeando o se va imposibilitando o normando de alguna manera. Entonces, ahí es posible observar cómo la construcción del género tiene que ver con una construcción social, con las cosas que aprendemos y desaprendemos también. Desaprender el abrazo, desaprender el cariño, desaprender las formas de relacionarnos con nuestros pares es también parte de nuestra construcción de género. Pero varones y mujeres en la niñez, o quizás en la más temprana edad, entre los 4 y 5 años, tienden a tener relaciones más amenas entre los géneros, y esto a lo largo que pasa el tiempo se va como desvirtuando, no sé si desvirtuando, pero sí normando, encastrando, de alguna manera obstaculizando. Entonces, me parece muy importante pensar en la educación sexual integral más allá de lo que sucede en las aulas. Si bien es importante dar cuenta de que en el 2006 se promulgó esta ley nacional que da cuenta de la necesidad de hablar dentro de las aulas, la necesidad y la obligatoriedad de hablar de sexualidad en las aulas, no es cabal, no es quizás total la posibilidad que tiene la escuela o las escuelas de hablar de sexualidad. Entonces, era un poco la idea invitar a las familias y a los pares, no solamente pensar en la familia tradicional como la productora de seres generados o la acompañante en la generalidad o en la generación de las personas, sino también a los tíos, a las tías, ¿no? Porque eso es algo, por ejemplo, que no se tiene en cuenta muchas veces cuando se enseña educación sexual integral, que tiene que ver con las relaciones de parentesco, las relaciones filiales. Decimos que quienes están encargados de acompañar en el crecimiento de los niños son exclusivamente padres y madres y muchas veces esta realidad no es contemplada o otras realidades no son contempladas en la norma. Pensar también en la intersexualidad como otra de las demandas que se les puede hacer a la ley de educación sexual integral porque se piensa a los cuerpos sexuados exclusivamente como femeninos y masculinos sin dar cuenta en la primera instancia de la intersexualidad. Tiene que ver también con las herramientas pedagógicas que se proponen para abordar estos tratamientos. No solamente en diferentes niveles se practica la ESI, sino también en diferentes países. Y esto también tiene que ver con la necesidad no solamente de dar cuenta de quienes nos gustan, de quienes somos en la vida, sino también con una realidad que es muy latente en muchos países que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos adolescentes. Hay un informe muy... la verdad es que parece de mentira, pero a la vez nos dice algo muy importante. Hay un informe de la UNESCO... ¿Por qué parece de mentira? Me queda esa... Ahora te comento, parece de mentira porque la forma en medir la aplicación sexual, la aplicación de la ley de educación sexual integral en muchos países tiene que ver con una cuestión de costos. Mide qué tan buena y qué tan productiva es la aplicación de la ley de educación sexual integral en términos de costos. ¿Cómo hace? Dice, bueno, se invirtieron 6 millones de pesos, este estudio se realiza en países como Kenia, Indonesia, Nigeria, Estonia o India y analizan cuánto se invierte en la educación sexual integral y cuánto hay como de retribución o cuánto bajan los costos cuando se, por ejemplo, se ahorran... Se ahorran, diría, por eso parece de mentira, porque hablamos de las personas con términos económicos, digo. Se ahorran en cantidad de embarazos adolescentes, se ahorran en campañas contra el HIV. Digo, estos costos que se reducen tienen que ver con vidas humanas, pero los miden en términos monetarios. Entonces, la educación sexual integral no tiene que ver exclusivamente con reconocer la diversidad y reconocer quiénes somos y cómo nos cuidamos y qué es esto que es nuestro cuerpo, sino además tiene que ver con una cuestión de salud social, ¿no? Y de estadística, en este caso. De estadística, de dinero, económica, digo, la inversión que se hizo en Argentina con la aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral fue bastante grande. Yo ahora no tengo el número, pero sí hubo... ¿Por qué? Porque se tiene que hacer todo un análisis previo, tiene que haber la capacitación de los docentes y las docentes. El material, ¿no? El material. El material, entonces, ¿tiene que ver con una cuestión económica? Sí, pero ¿cuáles son los beneficios que trae esto para la posteridad? Y en este caso, la UNESCO lo midió de esta manera. Lo midió en términos económicos sin la imposibilidad o la incapacidad de seguir... de medir los costos de vida, ¿no? Los costos que tiene en la población en general. Hay otros países también donde se aplica la educación sexual integral, como Guatemala, Perú, Ecuador, Costa Rica, y que casualmente reciben fondos de organizaciones que tienden a la conservación de la familia, ¿no? Tenemos que pensar que esta educación sexual integral no solamente nos está hablando de el cuidado del cuerpo, de lo que es la actividad sexual, sino también de lo que constituye una familia. ¿Para qué tenemos relaciones? ¿Por qué tenemos relaciones sexuales? ¿En qué tipo de familia se piensa, Isabel? Sí, en muchos casos se piensa en familias heterosexuales, ¿no? Es una forma de la obligatoriedad de la heterosexualidad, ¿no? O mucha heteronormatividad. En Ecuador hay algo muy interesante. En Ecuador sí se recibe educación sexual integral y pensando también incorporan la unidad de placer, ¿no? En Ecuador y en Costa Rica sucede. Incluyen los temas de respeto por la diversidad, las relaciones de poder y el tema del placer en el acto sexual. Eso es algo bien interesante para tener en cuenta cómo es que la educación sexual integral se aplica en otros países. No me gustaría dejar de hablar de cómo es aquí en Argentina y cómo se trabaja con la educación sexual integral a nivel inicial. ¿Por qué? Volviendo a la cuestión de la niñez, ya no tanto en el tema de la adolescencia, donde está el despertar sexual, quizás en términos de orientación sexual, sino también en el tema de la niñez. ¿Qué es esto que es nuestro cuerpo? ¿Qué se enseña en la ESI, en el inicial? Tiene que ver con temas de fomento de valores, actitudes relacionadas con el amor, la solidaridad, el respeto por la vida y la integridad de las personas. También tiene que ver con el ejercicio de derechos relacionados con la sexualidad, lo que tiene que ver con las relaciones igualitarias entre varones y mujeres y cómo se cuidan los cuerpos de varones, de niñas y niños en este caso. También es importante reconocer que esto se aplica específicamente en las salas de 3, 4 y 5 años, pero que se promueve la inclusión de la educación sexual integral en el jardín maternal. Y de vuelta quizás la importancia de trabajarlo dentro de los lazos familiares o los lazos filiales. Bien. Y recordemos, vos estabas hablando del nivel inicial, lo que conocemos habitualmente como el jardín de infantes y el preescolar, y tenemos que hacer la aclaración de que la ley a la que haces referencia, la ley 26.150, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, bueno, es una ley nacional, lo mismo que la ley de educación nacional, la 26.206, pero que en Argentina el Ministerio de Educación a nivel nacional no decide qué se enseña en cada una de las jurisdicciones. En Argentina podemos pensar que a veces por debajo y a veces casi en paralelo del Ministerio de Educación Nacional tenemos las 24 jurisdicciones, tenemos las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tienen su propio sistema educativo, sus autoridades educativas, y a nivel provincial o jurisdiccional, para incluir también la Ciudad Autónoma, cada uno decide qué se enseña en cada uno de los niveles, ¿no? Entonces puede haber diferencias entre una provincia y otra, podemos hallar diferencias ya que algunas provincias tienen la ley, la ley provincial de educación que es anterior por ahí a la ley de educación nacional, los diseños curriculares, estos grandes libros, podemos pensar estas decisiones que tienen que ver con qué se enseña en las escuelas, algunos son anteriores, hay provincias que tiene, digamos, lo que uno ve como los contenidos o lo que se enseña en la escuela, fue decidido antes de la ley 26.206, de la 26.150, es decir, se decidió mucho antes, entonces encontramos que en algunos niveles, que en algunas instituciones, no existen referencias al Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ni tampoco existen cuestiones que tienen que ver con la formación docente en Educación Sexual Integral. Nosotros vivimos en una provincia, en Tierra del Fuego, que sí, que en la formación docente está la Educación Sexual Integral, porque estos diseños curriculares, digamos, estas decisiones de qué se enseña o cómo se forma un docente, se tomaron después del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. O sea, otras provincias no tienen la misma suerte, digamos, o no pasaron por la misma experiencia. Por eso sabemos que en los institutos de formación docente existe como materia. Sí, acá en Tierra del Fuego existe, pero como decía Damián, es muy importante reconocer que esto no sucede en las 24 jurisdicciones del país. Entonces, no solamente es cómo enseñamos, sino qué enseñamos a enseñar, ¿no? También pensar un poco de eso. ¿Y qué sabemos nosotras como personas, como gente que está en contacto con infantes y adolescentes, respecto a la sexualidad y a la importancia de hablar de sexualidad en la niñez y en la adolescencia? Una de las cosas que me parece como bien importante es pensar en cómo la sexualidad se va construyendo y cómo también a partir de ello se construyen formas de ser mujer y formas de ser varón, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer, ayer me llegaron un par de audios de niñas y niños que me cuentan qué les gusta de ser nena, qué les gusta de ser nene o qué no les gusta de ser nene o nena y además, qué quieren ser cuando sean grandes. Los escuchamos. Soy Araceli, de grande me gustaría ser seño de primer año de primaria. Lo que me gusta ser nena es que puedo estar con mis amigas, puedo dejarme de pedo bien largo y me gusta jugar con mis juguetes y eso me gusta de ser nena. Me gusta ir con mis amigos a la plaza, estar con mis primos, ir a la pileta, ser arquero de fútbol o si no, arquitecto. Mi nombre es Indira. Lo que no me gusta de ser nena es que los varones no me dejan jugar fútbol. Lo que quiero ser de grande es cantante y también quiero ser deportista. Me gusta de ser niña porque yo de ser niña nunca voy a hacer bola a nadie, ni a un niño ni a una niña. Cuando sea grande quiero ser bailarina y cantante. Me gusta de ser niña es que tenga tiempo para hacer muchas cosas, como correr, jugar, hacer deporte y todo eso. Quiero ser tenista profesional, pero en alguna carrera todavía no pensé. Hola, me llamo Camila Araceli Magallanes. Me gustaría ser de grande policía. Lo que me gusta de ser nena es que puedo jugar con mis amigos, puedo divertirme con ellos y puedo estar con ellos. Me gusta jugar a la pelota, me gusta patinar, me gusta pintar, comprarme ropa, quiero ser veterinaria y enfermera o doctora cocinera. Hola, soy Ciro. Yo, cuando yo sea grande, quiero ser un creador de máquinas. Me gusta ser nena porque usamos polleras y cuando sea grande voy a ser veterinaria. A mí de nena me gusta comer y jugar, comer patitas de pollo y jugar a la peli 4. Y de grande me gustaría trabajar en una empresa de videojuegos. Hola, soy Sebastián. A mí me gustaría ser de grande arquitecto porque me gusta hacer planos, me gusta construir las casas, los edificios. Ver dibujitas. ¿Y qué querés ser cuando seas grande? Una mujer. Y ahí escuchamos a nuestras amigas y nuestros amigos que nos mandaron un audio comentándonos qué les gustaba de ser nena y nene y qué querían ser cuando sean grandes. Les mandamos un cariño muy grande a Areceli, Ian, Indira, Juana, Iván, Camila, Sofi, Ciro, a una niña del taller de pago que no sé el nombre, a un niño que también me mandó el audio, Emilce Alvarado, a Isa y a Sebastián. Les mandamos un cariño muy grande porque con esto nos enseñan a que siendo niño, siendo niño, las posibilidades de ser están ahí dispuestas. Y también que está bueno acompañar y ponerle voz a estas personitas. Lo interesante también es pensar cuánto le preguntamos a nuestros infantes que tenemos alrededor qué es lo que quieren ser y cómo se sienten en la piel de un niño o de una niña porque tiene que ver justamente con la posibilidad de construirnos como seres, como personas generadas, como personas con género. ¿Qué decisiones toman los niños y las niñas cuando deciden que para ser niña tenés que usar pollera, que para ser arquitecto tenés que ser varón? O estas cosas de que siendo adultos quizás nos podemos dar cuenta sobre las posibilidades de ser quien queramos ser y estar como queramos estar cuando somos niños y cómo esto se va moldeando a lo largo de nuestras vidas. Hay uno de los chicos que su mamá me comentaba de que no había algo específico que le gustara ser varón porque no pudo responder qué te gusta de ser varón. Y así también me estaría bueno pensar en qué es lo que nos gusta o no nos gusta de ser mujeres y ser varones. También escuchábamos a Indy que nos decía que no le gustaba porque los niños no la dejaban jugar a la pelota o jugar al fútbol. Yo le invito a Indy y a todas las chicas que quieran jugar al fútbol, ya lo dijimos en el programa pasado, no hay imposibilidades para los géneros, no hay imposibilidades mucho menos siendo niño o niña, y tampoco tiene que haber para nosotros las y los adultos que llevamos un niño adentro. Y acá Noe, detrás del vidrio, nos pregunta qué queríamos ser nosotros. Qué pregunta esa, ¿no? A ver si nos acordamos. Yo tuve varias profesiones. Quería ser paleontóloga, no sé por qué. Estoy cerca, siempre los dinosaurios van a desaparecer, ¿no? Pero, bueno, no estoy con esa profesión ahora. ¿Ustedes? Yo me acuerdo que quería ser cantante. No sé en qué momento sepulté ese deseo, pero... Estás a tiempo todavía. Estoy a tiempo todavía, sí. No, creo que esté sepultado ese deseo. No, yo siempre quise ser o hacer actividades que tuvieran que ver con el periodismo. Creo que de chico siempre decía periodista. Mi vida me ha llevado a estar siempre más o menos alrededor de estas cuestiones. De hecho, hoy trabajo en la carrera de medios audiovisuales. Esta cuestión de las noticias, de estar informado. Todas esas cosas siempre me gustaron. Y sobre todo me acuerdo del periodismo gráfico. Eso siempre me interesó mucho. Y hoy, bueno, trabajando con la lectura, con la escritura. Y en revueltes. Sí, sí. Y muchas veces me pasó de estar haciendo alguna actividad y decir, wow, esto es lo más parecido a lo que siempre soñé o a lo que soñaba de chico. Las preguntas que hace Dami son de un periodista. Así que para mí ya lo sos, Dami. Sí, sí. Yo cambiaba la profesión de todo el tiempo. Me gusta hacer tantas cosas que calculo que cuando era niña también lo hacía. Y también esto de preguntarnos quizás, cuando hablábamos de la transgeneridad, lo que pensábamos es, cuando una persona se siente en el cuerpo incorrecto, cuando una persona no quiere estar en ese lugar que le imponen estar. Y también es importante preguntarse eso, ¿no? ¿Quién soy y por qué soy lo que soy? Y si estoy cerca de ser lo que quiero ser. Afortunadamente nosotros estábamos hablando, bueno, no pudimos ser paleontólogos, no pudimos ser periodistas, no pudimos ser cantantes. Pero tenemos que estar por ahí como, no sé si contentas quizás, de que hoy podemos estar un poquito más cerca de lo que queremos ser, ¿no? Así que permitámosles a las niñas y niños y niñas del mundo ser lo que quieran ser. Nos vamos a ir escuchando a una niña que fue, es, lo que quiso ser. Ella se llama Andrea y nos va a cantar lo que os espera.